¡Ajusta, ajusta! Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Yo puedo darte, mujer, cien mil minutos de olvido Yo puedo darte, mujer, cien mil minutos de olvido Coger el mejor camino para olvidar tu querer Coger el mejor camino para olvidar tu querer Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Si no me quieres tener ni un minuto de cariño Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Ay, el amor entra de pronto, pero pa' salir demora Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Sale corriendo ni un loco en busca del ser que adora Sale corriendo ni un loco en busca del ser que adora Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Vamos, Checho Recordando a Emilianino Zuleta Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Y el hombre que sufre es tonto y el que por cariño llora Ay, la vida de la mujer es invencible y profunda Los cambios que da la luma los da la mujer también Cambia penas por placer y dicha por amargura Cambia penas por placer y dicha por amargura Los cambios que da la luma los da la mujer también Los cambios que da la luma los da la mujer también ¡Ay, qué sabrosura! 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 ¡Ay, qué sabrosura!